El joven Tobías un día esperaba que un hombre bueno le acompañara Sale al camino quien encontró a qué guía y amigo San Rafael Hoy te pedimos que en nuestra vida seas camino y a tu pueblo hacia el Señor Bendecitario, rey del amor En esta vida hay mil caminos, sólo uno lleva a un buen destino Hay que escoger a aquel que va por la justicia, por la verdad San Rafael Hoy te pedimos que en nuestra vida seas camino y a tu pueblo hacia el Señor Bendecitario, rey del amor Como Tobías hoy nos decimos quienes vivían a quien seguimos Y Rafael se hace presente en nuestro pueblo, entre la gente San Rafael, hoy te pedimos que en nuestra vida seas camino y a tu pueblo hacia el Señor Bendecitario, rey del amor